Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, yo los invito a que se queden con nosotros porque vamos a platicar con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato para que nos hable un poco de cuál ha sido o cuál será a partir de hoy la reincorporación a las actividades totales del Poder Judicial. Magistrado, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto y a distancia. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. A ti y un afectuoso abrazo a todo tu auditorio. Magistrado, a partir del día de hoy se reincorporan actividades en el sistema penal, estuvieron trabajando pues a cierta capacidad, o sea, muy menormente. ¿Desde qué fecha, cuánto tiempo llevan en esta contingencia sanitaria con esta reducción de labores, magistrado? Es correcto, Carmen. A partir del 23 de marzo se decretó la suspensión de actividades en el Poder Judicial y hablando específicamente de la materia penal, de aquellas actividades que no se consideraran de carácter urgente. El Consejo del Poder Judicial a partir de esa fecha determinó cuáles eran las actividades urgentes y cuáles tenían que suspenderse. Dentro de las actividades urgentes se manejaron todos los trámites con detenido, todas aquellas órdenes de aprehensión, cumplimiento de aprehensión, audiencias de vinculación a procesos, revisión de medidas cautelares, procedimientos abreviados a medidas alternas. Esto es, había una gama bastante amplia de aquello que teníamos que seguir trabajando y aquello que quedaba suspendido. También concluimos todos los audiencias de juicio oral que estaban agendadas y hayan desahogo para no interrumpirlas. Así es que estuvimos materialmente trabajando entre un 40 a 45 por ciento de la capacidad en lo que fue la materia penal. Y a partir del día de hoy reiniciamos actividades. Claro, esto ha venido en etapas. Hoy es la última etapa, no arrancamos de golpe. Ya después de ampliar los catálogos de aquellas consideraciones, de aquellas audiencias o trámites que se consideraron urgentes, también aumentamos salidas alternas como procedimientos abreviados, suspensión condicional del proceso y el sistema de justicia alternativa también se reactivó como urgente para atender toda aquella mediación penal que pudiese tener necesidad de verificarse. Por lo que a partir del día de hoy, estamos reactivando en cuatro sistemas, el sistema acusatorio adversarial, el sistema integral de justicia para adolescentes, el sistema penal tradicional y el sistema de ejecución. En el sistema de ejecución te comento también, Carmen, que ahí también nos reactivamos muy fuerte porque con esta parte del COVID estuvimos revisando por parte de los jueces de ejecución que tenemos 9 en el Estado, todas las carpetas de las personas que se encontraban detenidas para poder verificar el estatus que se encontraba su carpeta y poder considerar si eran acreedores un beneficio preliberacional o no. Se hizo el estudio completo y después se siguió con todo el trabajo de los demás detenidos para estar revisando este tema de la pandemia dentro de los centros de reinserción social. Y el día de hoy, pues ya el arranque es al 100%, pero no es de golpe. Ha venido siendo gradual y también se va a ir implementando de manera gradual, siempre observando el protocolo de seguridad sanitaria que publicó el Consejo del Poder Judicial para esta apertura precisamente. Magistrado Tinejero, justamente quisiera platicar un poco del protocolo o del trabajo previo que se viene haciendo para llegar a esta fecha en la que ya se renuda el trabajo total en el sistema penal. ¿Qué medidas se van a estar tomando para seguir previniendo las infecciones por coronavirus? En este sentido de tener sana distancia, algunas medidas que imagino que van a estar implementando a la entrada de las oficinas, a la entrada de los juzgados. Cuéntame un poco sobre este plan que tienen y cómo lo van a ir incorporando a partir de hoy. Es correcto. Es obligatorio para nosotros presentar dos documentos fundamentales para la operación interna y para conocimiento del público en general. Uno de ellos es el protocolo de seguridad sanitaria y otro de ellos es el plan de contingencia. El primero, el protocolo de seguridad sanitaria, está disponible en nuestro portal del Poder Judicial y fue publicado en el proyecto oficial del gobierno del Estado. Este protocolo regula primeramente los filtros de acceso al Poder Judicial. Es decir, para cualquiera de las instalaciones del Poder Judicial va a haber un filtro de acceso. En ese filtro de acceso se van a tomar dos medidas fundamentales. La primera, una toma de temperatura por termómetro infrarrojo sin tocar a los usuarios. Para verificar que no tenga más de 37.5 grados de temperatura. Si tiene más de 37.5, se le pedirá a la persona que asista a consulta médica. Que no tenga síntomas de enfermedades respiratorias. Segundo, tiene que pisar un tapete sanitizante especializado para limpiar las suelas de sus zapatos. Tercero, tiene que colocarse el eje alcohol en gel que se le va a dotar en la unidad jurisdiccional al usuario para limpiar sus manos. Cuarto, se va a verificar que tenga un cubrebocas. Es obligatorio el uso de cubrebocas al entrar al edificio. Una vez cruzando el filtro sanitizante, el filtro de entrada, el usuario se va a dirigir a la oficina a la que pretenda hacer el trámite, sea juzgado, oficina administrativa. Al llegar al juzgado, habrá de colocarse en las marcas que están colocadas en el suelo a metro y medio de distancia para guardar la sana distancia entre los usuarios. Al llegar a la unidad jurisdiccional, la barra de atención, habrá de observar también la distancia de un metro entre el usuario y la barra, colocarse detrás del acrílico de seguridad que tiene el personal del poder judicial, realizar su trámite y sobre todo, muy importante, no compartir herramientas de trabajo, es decir, no compartir plumas, grabadoras, nada de esto. Cada uno debe tener su propio material para evitar contagios. Y una vez terminando su trámite, deberá retirarse de la oficina. Solamente ingresa a la oficina la persona que va a realizar el trámite y no debe ir acompañada por ninguna persona, salvo que esto sea estrictamente indispensable. Y todos deberán observar estas medidas de seguridad. Con todo esto, lo que se trata es de evitar cualquier riesgo de contagio durante la prestación del servicio. Oiga, magistrado, además, bueno, hoy inicia el trabajo ya completo al 100% en el asunto penal, pero ¿cómo se van a ir reincorporando en las próximas semanas? ¿Qué otras adecuaciones van a estar haciendo? ¿Qué otras oficinas se van a ir reincorporando en las actividades regulares? Bien, el día de hoy en materia penal arrancamos. Vamos a iniciar la notificación del regendamiento de audiencias que quedaron pendientes. Para todas estas audiencias en materia penal que quedaron pendientes, vamos a seguir privilegiando el desahogo por videoconferencia. Esto es, la regla número uno es que la audiencia se desahogue por videoconferencia. Y en caso de que esto no sea necesario, no sea posible, se va a desahogar de manera presencial. Pero de manera presencial será la excepción. Siempre vamos a privilegiar la videoconferencia. Se van a ir programando las presenciales en las salas que tenemos disponibles, solamente que a diferencia de como lo hacíamos antes, una audiencia inmediatamente después de la otra, ahora cumplida una audiencia, habrá de retirarse a la gente por los filtros y caminos que tienen señalados para evitar contactos. Habrán de permitir algunos minutos que entre el personal de sanitización, la limpieza de la sala, escritorios, micrófonos, sillas, descansabrazos, pasamanos, todo tiene que sanitizarse para que ingrese el nuevo grupo de personas que van a su siguiente audiencia. Y las partes habrán de guardar este protocolo. En ese sentido, las audiencias se van a programar con un mayor tiempo de diferencia entre una y otra para dar oportunidad que se haga la sanitización. En lo que corresponde a la materia civil, oralidad mercantil y oralidad familiar, ahí estamos todavía en la cuarta etapa. En esta semana, ¿en qué consiste esta cuarta etapa? La consulta de expedientes, la presentación de promociones subsecuentes, la notificación, ahí mismo en consulta de expedientes de resoluciones pendientes y la posibilidad de fotocopiar o escanear los antecedentes del proceso que les interese a los usuarios. Esta cuarta etapa viene precedida de una etapa anterior que correspondió precisamente a la presentación de las demandas iniciales en los juzgados menores, en la materia civil, en la materia de oralidad familiar y en la materia de oralidad mercantil. ¿Esto con qué fue objetivo? Con el objetivo, la finalidad de abatir el número de personas que iban a presentar sus demandas. Y una primera etapa en donde los jueces emitieron todas las resoluciones, son las sentencias que se encontraban pendientes para evitar en la aglomeración de personas la semana que viene que reactivamos la materia civil, en consultar su expediente, presentar promociones, presentar demandas. Esto ya se fue despresurizando de semana a semana para que el arranque sea gradual y lo más controlado posible. Magistrado, entonces, para la población o los usuarios, tendrían que estar muy pendientes de la reagenda, bueno, de la manera en la que se van a reagendar estas audiencias y también de los protocolos de salud que deben seguir al tratar de ingresar o al ingresar a algún edificio del Poder Judicial, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Es muy importante lo que acabas de comentar también porque los usuarios deben saber que no va a ser igual o no va a funcionar igual de servicio en todos los juzgados del Poder Judicial en el Estado. Va a haber el filtro sanitario, van a tener que hacer una fila, observar la sana distancia y las reglas de sanidad. Esto es, lo más importante es observar la salud de todos y al mismo tiempo reactivar el brindar el servicio de impartición de justicia, que es un servicio considerado como esencial y que a partir del primero de junio que se marcan las reactivaciones ya se nos señala que tenemos que reactivar este servicio de impartición de justicia que es tan importante para todo el mundo, que si bien el sordo no estuvo cerrado, sí tuvo una suspensión parcial y es importante reactivarlo. Magistrado, pues agradezco mucho esta entrevista que pueda platicar con nosotros sobre este arranque de operaciones totales en el sistema penal y bueno, los subsecuentes también se irán reincorporando las demás áreas y bueno, para que los usuarios también estén muy pendientes de cómo va a funcionar todo el protocolo a partir de ahora. Es correcto, Carmen, así va a ser y cualquier cosa estamos aquí a las zonas donde está el pendiente. Al contrario, Héctor Tinajero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, agradezco mucho su colaboración con Zona Franca y bueno, usted que nos está viendo, le invito a que se quede pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!